Y vamos un saludo para el producción, el copita checo, hasta en otra California. ¡Eso! ¡Eso! Y vamos un saludo muy especial para la familia Vázquez, allá en San Diego, California. ¡Eso! ¡Eso! Y vamos un saludo para el copita, Osvaldo Solano, que se encuentra en otra California. ¡Eso! 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 E Byunga Icahat... Beró Alcuyo Estalo tu ayer con tu cuerno